Asesino ¿Quién dice esta mierda, hermano? ¡Suéltala! ¡Quiero irnos! ¡Mados al aire! Si quieren más show Los que adoran el DVD Dicen que Chuty se salvó Ya no está Johnny Bell, pero estamos Mini Bell y yo así llenó Te vas a salir de la tarifa Porque no puedes competir Con mi adrenalina y a fin tú fuese En Madrid, planificaré tu rima Si esta noche voy a ser tu verdugo En Argentina Niña maniga, perciba Que mi flow va a hacer que Esto consiga, no es lo mismo Y más tercerias brillando con sus amigas Que andar por todo el mundo rompiendo Las grandes ricas ¡No, no, no, no! Que ya te ponen un destino diferente Cuidando que se derrumpen tus lentes Este es un tema que puede que se entiende Este doble tempo suena mejor Excelente, excelente Si lo mira y está profundo Cuando tome micrófono No me confundo Entiende hijo de perra Yo soy el mejor del mundo Resígnate Aquí siempre será segundo Tiempo Tiempo Esta vista dice Tiempo Manda para arriba Argentina Ay, 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 ay Hay una cosa que Hay una cosa que En 3, 2, 1 Hay una cosa Que se ha confundido este chico Pero tranquilos porque rápido se lo explico Vas por las grandes libras cogiendo el micro En las grandes ligas que yo no participo ¡Tipo! ¡Tipo! Mira que no me la cama está satisfecho Porque no tienen el tío que ni lo bueno a ver como ya le matan el hecho El doble A me dio un chocolate satisfecho Hoy te tragas el tío porque el mío está bien hecho Porque todos en la memoria Vienen la batalla contra esta historia Tú no eres el mejor de la historia Tengo el triple de talento a la mierda tu trayectoria ¡Tipo! ¡Tipo! Porque le he dado un palizón Mira que ha pasado Mira que está triste porque se le caen las botas por dos sitios separados ¡Tipo! 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 Yo sé que tengo disciplina, que soy segundo en la tarima Y suerte de ser mejores como el doble escalón en la tarima Porque está muy fiel, pero al final se termina Oye, dijo doble, no quito, se equivoca en lugar de conjugar Yo pongo a rap, ordeno, juzgar Es chulo y tiene tanto nivel que no cabe en el avión Por eso lo deja en España en cada competición Claro, me deja en cada competición Y yo se la conquisto con la misma terminación Y tú solo tienes un rival en tu nación Y ganaste el porque Don Big Neal perdió el avión La rima de la trayectoria es mía y la empezaron a gritar Porque mi rima es buena y se puede resuntilar En cambio la basura no se vuelve a utilizar No se vuelve a utilizar, tienes teniendo paje Entonces escucha mi mensaje Porque como una persona que hace tanto reciclaje Siendo una Red Bull, contamina tanto su imagen Ay, de Red Bull tú perdiste Mira que de Red Bull me cuenta un chiste De Red Bull tú comprendiste Hablando de Red Bull se pone blanco y negro Y suena melodía triste Melodía triste, vaya mierda que me sigue ¿Sabéis por qué van atando a este pibe? Porque te organizan todo en el país en el que vives Pero esto es Argentina y no lo organiza pibe Oye mi hermano, aquí no lo organiza pibe Mira que te pongo con el flow y con la ética Soy el mejor de Latinoamérica Organiza popo y se lo lleva a Sudamétrica Mira, ¿sabes qué cabrones? Me tira de Latinoamérica pa' estar en igualdad de condiciones Pues estamos en Latinoamérica, espera En 2018 yo te rompo donde quiera Donde quiera yo he sido campeón en Argentina En Chile, en México, en Colombia, en Lima En cambio a ti, si te sacan de España Te sacan todo el nivel que sacas en la batalla Sacias en la batalla son en alegría Ganan en todos los sitios durante todos los días Revolve ADM, también supremacía Con puras tapitrinas, pero nunca sus encías Nunca sus encías, el encío acaba Ok, si quieres con esta se terminaba Dice que compitió él y que por eso yo ganaba Competí en la Red Bull, puta, y así tú te estabas ¡Tiempo! Tiempo, 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 tiempo Ok, arranca el encío ¿Estamos listos? ¡Sole! ¡Estamos listos! Gente, esto está pasando y acá es un coño ¿Estamos listos? ¡Estamos listos! ¡Estamos listos! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Tiempo, tiempo, que no puedo! Mira que flow, con esencia que suelo Chuty, si quieres no nos vemos Porque mira, me sé que tienes traumas con los morenos Claro que no nos vemos pelele Yo a ti no te miro porque no quiero y tú a mí porque no puedes Todo el mundo sabe que era lo asesino porque al máximo rival se lo quitan en el camino Sí, se lo quitan en el camino Pero ya perdiste contra uno de mis amigos ¿Saben por qué estoy misco, idiota? Porque quise ver completo la línea de tiempo de tus derrotas Y ya sabes que ahora mismo te lo digo Tienes razón en una cosa y se lo digo Porque yo perdí con uno de tus amigos Pero hoy en Argentina me descrito contigo No sería descuidar Tendrías que ganar dos para poderme alcanzar Así que puta, yo soy mi campeón de hot level Aquí estoy, puta, bebe, que no puedes Bebe que no puedes, sabes que tú no haces nada Yo sí soy coke, ¿sabes por qué, camarada? Multiplico los veces, los vinos, los parrafadas Hice el milagro ahora de juntar tu mirada Sí, míralo, habla en esta conferencia Él es Dios, hay perdón en su excelencia Pero te prendas con la ciencia Porque a la gente le estoy demostrando tu no existencia Mira, sabes que ahora mismo esto es lo que ganas Sabes como yo, te punto con las palabras Sabes porque eres como la ciencia, esta guarda Quiere destacar, pero le faltan las tablas Yo no soy Dios, soy un mortal Pero sí soy un Dios cuando me subo al instrumental Ay, yo sí soy un Dios con el micro Te pongo tres rimas de pam, pam Y te crucifico Y te crucifico, sabes que no hago daño Vive pa' subir los escanios Hoy he ganado a Teorema ¿No te resulta extraño que yo hago en un día Lo que a ti te costó dos años? Yo gané las quiz, yo gané las papé Puedes intentar verlo más por intenté Juga, mejor que se esconda Si Teorema fuera de Chile se va en la primera ronda Es la primera ronda, sabes tengo disciplina Acababa yo a sangre fría En Chile me ganaste, no tenías armonía Chile es tu segunda casa, pero Argentina es la mía ¡Tiempo! 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 ¡Ruido, ruido, ruido, ruido! ¡Ruido! ¡Argentino no seamos amargos y hacéis ruido rojo por esta batalla! ¡Por favor! ¡Ruido, ruido, 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 ruido! Ustedes saben, jurados Ustedes saben Para ustedes que ganó Jurado experto ¿Quién gana? ¡Ruido, ruido, ruido! ¿Quién gana? ¡Ruido, ruido, ruido! No se entiende nada Igual decide el jurado ¡Jurados! ¡Hala el cuento de 3, 2, 1... ¡Réplica! ¡Tiempo! ¡Sí, se verán 2, arrancaTT! ¡Último... ¡Último round! Eso si muchachos, es el ultimo round, vamos a hacer ruido, 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 para ser sensato, va a saber como lo maniato, le dan réplica hasta que manejo el brazo, ahora entendemos porque Mau tiene tantos campeonatos. No se receta, que es de Argentina su casa, que los barrios se metan, porque se van sobre su careta, eres retareta, te roban en recoleta. Un recoleta sabe como soy extraordinario, entonces para mi no es adversario, ¿sabéis por qué tiene ganas de ganas? Porque en esta batalla te voy a hacer cambiar de barrio. Me voy a hacer cambiar de barrio, yo no lo respeto, esto es un niño cheto, porque un niño de quieto, mira como allá te parto la disciplina. ¿A qué puedo que mueres en casa frente a Argentina? Siempre vuelvo a Argentina, pero porque ante mi público lucho y me dejo la vida. ¿Y tú qué vas a hacer del mes hombre? Lo único que tienes de asesino es tu nombre. Esis de mi pobre y ya quedé tan fuerte, porque asesino viene siempre potente. Yo soy el mejor del continente, tú les dejas la vida, yo en el escenario te dejo tu muerte. Yo soy el mejor del continente, soy sincero, de repente no es oponente, es el rampero. Es el mejor del continente, podemos ser sincero, pero hoy está compitiendo el mundo entero. Si no es una cosa sencilla, está compitiendo y no dice maravillas. ¿Quién es de Argentina? Lárgate para mí, ya que en menos de media hora regresas sin zapatillas. Si no es así, no sabes cómo tengo técnica, ahora sí mira cómo tengo las técnicas. Si no fuese animado y tirase mi técnica, sería un perro bruto, me la chupaste sin réplica. Ay, qué bueno, gran filosofía, cuando vives el sido por telepatía. Grítele, chía, chía, qué bueno que estás haciendo de hiper, sacando rimas, piñas. Mira cómo vas a saber esta estalla, vas a ver cómo el chung y nunca falla. Saco rimas suyas, vaya, lo que estoy haciendo es sacarte de la batalla. Saca de la batalla, mira cómo va, con estilo como va, con la popa nuclear. Buenas noches, argentinos, esto no es doble A, es doble victoria del asesino. ¡Tiempo! 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 ¡Réplica! 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 ¡No hay más réplica! ¡No hay más réplica! Pero van a decir algo. ¡Gan y quien gane! Muchachos, vamos a dar un fuerte aplauso a terrible exhibición de rap improvisado en Argentina. ¡Gan y国! ¡Una paz, guerra, 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 guerra! ¡Una paz, guerra, guerra! ¡Ok! A la cuenta de... 3, 2, 1... ¡Mauricio! Hermanos, yo creo que podemos pasar hasta el otro gol de el batallar de este hermano y yo, y no quedaría claro. Hacemos un aplauso para Chudy, por favor. Un fuerte aplauso para Chudy. Bueno, Argentina, lo único que puedo decir es que siempre tengo un trato de tenerte aquí. Que me dejo a perder en primera, a ganar, que no me llamen. Pero siempre que me llamen a Argentina me ha venido porque está en mi casa y muchas veces fue el trato. ¡Para gusto! ¡Ahora sí! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!